Nuestra misión en ABB División NEMA es ser los mejores según lo determinan nuestros clientes, comercializadores, diseñadores y fabricantes de motores eléctricos industriales. Hace más de 100 años nos propusimos construir un mejor motor y ese sigue siendo nuestro objetivo hoy. Venimos de una larga historia de innovadores y empresarios que crearon soluciones para sus comunidades e industrias. Ese propósito sigue vigente hoy por medio de nuestras inversiones en diseños, tecnologías, procesos y herramientas revolucionarias para construir un mejor motor. Motores Valdor Reliance, calidad, confiabilidad, servicio y sustentabilidad. Todo cuenta. Un futuro sustentable está al alcance de nuestras manos y es emocionante. Nos gusta utilizar la palabra transformación para describir la forma en la que estamos diseñando y construyendo nuestros motores, para ahorrar energía y generar mayor productividad. Queremos proporcionarle más valor percibido que el que se obtiene de otros fabricantes de motores. Estamos entusiasmados con las oportunidades en América Latina y seguiremos trabajando para ser su marca preferida de motores eléctricos. Hablamos español. Hablamos español. Hablamos español. Hablamos español. Hablamos español. Gracias por formar parte de nuestro viaje y gracias por permitirnos formar parte del suyo. Esperamos seguir siendo su socio de motores industriales durante muchos años. Contacte a su representante local de ABB para obtener más información.